¡Uy! Cuidado, ahí se ha caído, ¿eh? Sí, sí, se ha caído, fíjate. Pues otro error, entre comillas, más que comete Lars van der Haar, Pym Ronjar, que le adelantaba. Se ha escuchado perfectamente ahí, ¿eh? La caída de van der Haar. A ver ahí. Con esto se elevan las pocas opciones que podría tener de ganar la carrera todavía, porque a mí me parecía que era el único ciclista que podría tener piernas para hacerlo. Y ahora si consigue meterse en posiciones de medalla, ya tendría mucho mérito. Es que... Te digo una cosa, te digo más, Saúl. Es que Cameron Mason puede ser el primer ciclista no belga ni neerlandés que se cuela en el podio de un europeo desde 2015. Y se adquirió la categoría élite como tal. Pues tiene toda la pinta de lograrlo. Porque, si no me equivoco, Tom Pitco nunca lo ha llegado a correr. Le pilla demasiado pronto en la temporada a alguien como Pitco, que solo corre parte del ciclocross. Y, por tanto, no ha coincidido. No ha coincidido que lo haya corrido, al menos en categoría élite. En sub-23 sí que lo corrió Tomás Pitco, pero de hecho lo ganó en 2018. Y Cameron Mason fue tercero en 2020, en sub-23. Pero desde 2015 siempre ha sido Países Bajos o Bélgica. Cameron Mason puede conseguir ese segundo puesto histórico. A ver ahí, esa repetición de un Eli Iservid que está ahí peleando con Ryan Kamp. Y contra los elementos. Y contra los elementos y el propio Ryan Kamp también. Esta curva también hemos visto que genera complicaciones para muchos ciclistas. Y algunos lo intentan pasar montados, otros lo pasan desmontados. De esos puntos en los que hay que decidir cómo hacerlo, que están un poco en el límite entre pasarlos de una manera o de otra. Y a veces pasarlo montado, sí puede ser más rápido, pero también corres más riesgo, como se ha visto en ese caso. Es que no ha cometido ni un solo error este hombre. Eso es la clave también. Como se ha visto en alguna otra carrera también, que quien ha ganado es quien no ha cometido errores básicamente. Bantoren ha traído por delante desde el principio y es verdad que tiene el don de trazar muy bien en condiciones muy difíciles. De hecho, esas grandes victorias, como el pasado Campeonato de Europa y alguna otra también, como por ejemplo el año pasado en Overijs que ganó ante Pitcock precisamente. Y ganó a Pitcock no porque estuviera más fuerte, que él ganó a Pitcock porque Bantorenout no cometió errores y Pitcock sí, en un circuito que estaba también muy complicado. Bantorenout es de los corredores más seguros en condiciones así de barro, realmente complicado, que yo recuerdo a la hora de trazar. Y eso también está siendo una clave hoy. Fíjate cómo ha optado ya por patear esa zona. Y aquí también. Sí, y eso que Bantorenout es de los que casi siempre salta, sean cuáles sean las condiciones. Y también el hecho de que hoy no lo haga demuestra lo complicados que están esos tablones. Él está más bien alto, de más de metro ochenta. Muy alto. Yo lo he tenido al lado varias veces porque creo que he contado alguna vez la anécdota de que siempre que voy a Bélgica me encuentro con él por la calle. Y lo más gracioso es que me he encontrado en tres sitios diferentes. Como él quiere la cosa, ¿verdad? Madre mía. Y es que ya es... Al final, la tercera vez hablé con él porque digo, no puede ser ya. Es que me he encontrado a Bantorenout en sitios tan diferentes, pero de calle, como Gerasbergen y como Lieja. O sea, me he encontrado con él en esos sitios diferentes vestido de calle. Y luego me encontré también con él muy cerca de... de Nerveke. También vestido de calle, y digo en otra ocasión, y digo, pero bueno, ¿cómo puede ser? La última vez que me encontré con él fue en Lieja, y ya fue cuando dije, le tengo que decir algo porque si no, no puede ser. Así que bueno, no sé si habrá varios o no, pero el caso es que... estaba por allí... Un día estaba... viendo una carrera, viendo pasar una carrera, y los otros días pues no sé exactamente qué estaría haciendo. Pero bueno, tiene la carrera ganada totalmente. Solo tiene que hacer una vuelta más como las que he estado haciendo hasta ahora, sin errores. Y la carrera la tiene ganada. Pero lo de las medallas, cuidado, ¿eh? Sí, sí. Cuidado que todavía puede cambiar. Puede cambiar mucho, porque ahí pasa Mason, Ronjar, ahí es. Van Turenhout, el año pasado... Pues justo lo que dices, ¿no? Sí, una carrera única, desde luego, donde las haya. Con la nieve y tal, a unos nos gusta más, a otros nos gusta menos. Pero... El año pasado, consiguiendo varias victorias, sobre todo, muchas en el X-Cross, también en el X-2O, en Copa del Mundo, esas dos que hemos dicho, siendo campeón de Bélgica y, por supuesto, campeón de Europa. Pero... Se va a estrenar esta temporada, ¿eh? Si no cambia mucho la cosa, porque va a conseguir su primera victoria del año... Del año... de Ciclocross. Temporada. La temporada. Exacto. De la temporada. Temporada, más bien. Aquí hay que hablar de temporadas, más que del año. Porque del año... Si somos rigurosos, en el año ya ha conseguido dos, pero... De la temporada de Ciclocross. Y Mason estaba consolidando la segunda plaza. Parecía que... que Ronhard no llegaba y, sin embargo, el que estaba echando encima de Ronhard era Van der Haar. A ver, aquí... Ahí está Felipe. Va noveno... Noveno. Pero los puestos octavo y séptimo... Los tiene ahí, ¿eh? Los tiene... Los tiene ahí mismo. De todas formas, uf, termine séptimo, octavo o noveno, yo creo que no va a estar contento. Yo creo que tampoco. A ver cómo se ha desarrollado la carrera, ¿verdad? Viendo a un Cic que está como Cameron Mason ahí en segunda posición. Otra cosa no, pero si algo le hace crecer es aprender de... esos momentos en los que más ha sufrido, pero... Es que me da esa sensación, ¿eh? De que... Está la cosa... muy igualada y ha sido una carrera tan deslavazada, tan... ingobernable. Que... Bueno, realmente ingobernable no, porque... Van Turenhout la ha gobernado de principio a fin, prácticamente, pero... fuera de ello, ha sido como una carrera extraña, ¿verdad? La que... se ha desarrollado. Ha sido... ha sido una carrera muy peculiar. Sí, sí. Con... con nombres un tanto inesperados también por delante y por detrás. Pero bueno, también es bonito que salgan carreras en las que... no se siga el guión que se esperaba y hay gente que ha fallado muy claramente como Nes, hay gente que ha estado mejor de lo que se esperaba como Mason y probablemente intente irse a por Mason en estos últimos minutos de carrera. Es que Mason está... haciendo esta vuelta no sé si incluso más rápido que Van Turenhout, que seguramente estará ahí también contemporizando. A ver qué tal... Acaba ahí también Eli Iservit. Le ha salido su mejor carrera. Está relativamente cerca ahí de Ryan Kamp buscando esa quinta posición que yo creo que poco le va a servir a Eli Iservit que fue campeón de Europa en 2020. Pantelejar lo hizo en el 15 y en el 21. Van Turenhout que va... a repetir también título. Lo he conseguido en Namur el año pasado. Un tal Matti Van Der Poel ganó tres ediciones consecutivas. El 17 al 19. Van Der Poel no va a correr Namur este año porque ya habiendo anunciado su calendario Namur se corre antes de cuando él va a debutar en la temporada. Así que esa carrera que en cierta manera era fetiche para él pero a la vez siempre llegaba destrozado a meta porque bueno es que Namur es una carrera durísima. no va a haber su presencia en este caso. no te preguntaré aunque es muy pronto todavía porque ni siquiera ha debutado y queda mucho pero sobre esa diferencia que hay entre también los tres tenores ¿no? también aplicando tu teoría o la de Antonio no recuerdo ya sobre la categoría femenina pues es la suya él es el que las llama las tres sopranos pues aquí los tres tenores entre Van Aert, Van Der Poel y Pitcox y ahí realmente todavía esa gran diferencia ¿no? con estos corredores que estamos viendo ahora que forman parte de ese segundo escalón ¿no? los Gossi Servit los también Tibonés el propio Van Turen, Koudlard, en Suek y realmente sigue habiendo esa gran diferencia como ellos mismos incluso también destacan cuando se les entrevista pero bueno ya veremos aún queda aún queda un poquito para saberlo ya veremos el tiempo el tiempo lo responderá a ver dónde va Orts oye ahora no tenía corredores por delante puede ser porque los haya adelantado o porque se haya quedado atrás pero en el último microsector lo marcaba 3-4 segundos bueno Van Turen out ya ha pasado todo lo complicado ahora ya es disfrutar de la victoria 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 merecidísima porque si ha habido alguien que se puede decir que ha dominado y ha controlado este circuito ha sido él ahí está el padre diciendo a la niña que mire para allí que se va a encontrar ahí con Van Turen out disfrutando los más jóvenes también de este campeonato de Europa que llevamos contando desde la 1-10 pero cuya actividad arrancó a las 9 de la mañana con todas las categorías debido a esa tormenta que evitó que ayer se disputase todo el programa de eventos pero ya en la línea de llegada mirando para atrás pues va a salir Mason en la foto es que está tan cerca que van a estar los dos en la misma recta y estos se jugarán la medalla como si fueran rivales efectivamente pues la alegría increíble exhibición de Vigel Van Turen out revalida el título conseguido el enamor el año pasado campeón de Europa ¡Viva!